Ciudadanos de Nicaragua convocaron a un paro nacional en contra del presidente Daniel Ortega para exigirle la liberación de cientos de presos políticos. En la capital, alrededor de 20.000 negocios del popular mercado oriental, el mayor centro de compras del país, amanecieron con las puertas cerradas. El objetivo del paro nacional es presionar por la libertad de los reos políticos, calculados en al menos 135 pero que podrían ser entre 400 y 500 si se incluyen a personas desaparecidas según las organizaciones humanitarias locales. Si quieres saber más del tema, visita nuestra página laverdadnoticias.com